Y los santos dicen amén, amén. La fe es un elemento muy vital en el cristianismo, hablar de fe es hablar de la esencia misma del cristianismo, hablar de fe parece fácil pero no lo es tan fácil Y cuando hablamos de fe sabemos lo que estamos hablando o simplemente repetimos lo que alguien nos dijo, lo que nos enseñaron o lo que oímos en la radio Hemos ido a investigar nosotros lo que realmente es la fe, que nos referimos cuando hablamos de la fe, fe es más que una creencia, mucha gente cree A veces decimos no que en esta ciudad es difícil evangelizar porque la gente no cree a la verdad, la gente cree y cree demasiadas cosas Por eso que es difícil muchas veces de traerle la verdad del evangelio de Cristo, la gente es demasiada crédula, cree en cualquier cosa, cree en cualquier doctrina Fe es más que doctrina, yo puedo creer en dogmas pero eso no me garantiza que yo voy a tener una fe verdadera Y quiero que me pongan atención y que no se me pierdan, hay una fe bíblica genuina que es una fe para recibir cosas La biblia habla de varias dimensiones de la fe, pero hay una fe que es para recibir mi sanidad, para recibir mi milagro, para recibir el rompimiento Es la fe que hablan los evangelios, es la fe que muchas veces habló Jesucristo, si tuvieras fe como un grano de mostaza Para el que tiene fe todo es posible, Jesucristo dijo tu fe te ha salvado, si lo puedes creer verdad lo puedes obtener Y esa es la fe que nos permite recibir algo de parte de Dios, es una buena fe, es una fe inicial, es la fe del evangelio, de los evangelios Es la fe en la cual nos iniciamos en el camino del Señor, creyendo realmente verdad que si podemos obtener el resultado de nuestras oraciones Que si podemos obtener milagros de parte de un Dios que todo lo puede, es la fe que nos inicia en el camino del Señor La que nos lleva a recibir milagros, cuántos de ustedes han recibido milagros genuinos en su vida Levanta tu mano, no que tenías un dolor de cabeza, te tomaste un Tylenol y se te quitó Estoy hablando de que sólo la intervención de Dios, verdad, pudo sacarte de aquella área Nosotros hemos recibido milagros muy muy pero muy tremendo de parte de Dios El mismo mi hijo Joshua, si me puede dar mi teléfono hijo Joshua, ustedes ya lo saben, lo hemos dicho muchas veces Cuando fue a hacer mi esposa, verdad, un ultrasonido Le encontraron un tumor en el cerebro grande, como la moneda de una moneda de 25 centavos Que para un bebito en el vientre es grande, estaba allí, era un hecho Pero creímos que Dios nos había profetizado un hijo que tenía un llamado Y que Dios podía hacer el milagro de sanarlo Oramos, clamamos y cuando fue a hacerse otro examen Que lo mandaron a una universidad que tenía unas cámaras más nuevas, más modernas La mujer se pasó más de una hora tratando de buscar el tumor y ya no estaba Hemos visto milagros genuinos en nuestra vida cuando iba a nacer La pastora se empezó a desangrar y se estaba muriendo Y menos mal que yo estaba a la par de ella Y el médico, el cirujano es cristiano y me dijo Reverend, ahora es el tiempo que necesitamos sus oraciones Y me explicó, porque en la cavidad de las costillas Ella tenía placenta previa, le hicieron cesar y cuando sacaron al bebito Se desprendió una de las arterias y no la encontraban Ya tenían como dos litros de sangre que la estaban bombeando Y no encontraban la arteria y se podía desangrar Oramos creyendo, esa es la clave Orar creyendo que Dios tiene el poder para parar ese sangramiento O que los médicos puedan encontrar esa vena, esa arteria Y oramos con todo nuestro corazón, oramos en lengua Y al ratito como a los dos minutos me dijo Reverend, you can't stop praying, Dios te hizo el milagro Reverendo puede parar de orar, Dios hizo el milagro Entonces, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto La intervención divina de Dios en los asuntos diarios Eso se llama un milagro, si o no Entonces, pero cuando hablamos de la fe inicial De esa fe de milagros Tenemos que definir, número uno, cuál es el objeto de la fe Tenemos que definir qué estoy creyendo Y sobre qué descansa mi fe Esa fe es una fe inicial Es una fe que necesitamos, si Pero tenemos que saber cuál es el objetivo de mi fe Qué es lo que estoy creyendo Sobre qué descansa mi fe Vamos a elaborar más despacio adelante ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Por qué necesitamos creer esto? Porque en los últimos años Hemos escuchado muchas prédicas Respecto a la fe Muchas opiniones Muchos enfoques respecto a la fe De hecho, en los últimos 20 años En las últimas dos décadas La fe que se predica allá afuera Es una fe de milagros Es una fe para arrancar tu bendición Es una fe para acercarte al manto de Jesucristo Y tocar el manto y obtener tu milagro La fe del ciego Bartimeo La fe sobrenatural Lo vemos en la televisión Lo vemos en los televangelistas Esa es la fe que más se está predicando Es una fe evangelística Es una fe para predicar a Cristo ¿Estamos ahí? Esta es la introducción Pero la pregunta es ¿Es fe el fuerte anhelo El fuerte deseo que yo tengo Para recibir algo? ¿Es ese el objeto de la fe? Dios me lo va a dar Porque yo tengo un fuerte deseo Un anhelo ardiente por tenerlo Y esa acción va a causar Que Dios me lo dé ¿Está bien puesta mi fe ahí? ¿Está bien centrada mi fe? ¿Es fe la palabra que yo declaro? Porque con muchos hombres de fe Hace unos 20, 30 años Se puso de moda The Word of Faith Y un evangelista famoso decía Si tú lo puedes decir Y lo estableces Y lo crees Dios te lo da Y la gente pasaba por ahí Este carro me gusta Le impongo mano Lo declaro Y Dios me va a dar este carro ¿Ustedes escucharon de esa fe? ¿Sí o no? Creo que hay un lugar En la palabra de Dios Para hablar Y para declarar las cosas Si Dios te dice Que las digas No porque tú las leíste En un versículo bíblico Que tal vez era para Moisés Dios le dijo a Moisés Oye que tanto me estás pidiendo A mí que te libre Toma la vara Y abre el mar rojo Dios le dijo Que tome autoridad Y que abra el mar rojo Y si Dios se lo dijo Dios va a respaldar La palabra que le dijo A Moisés ¿Verdad? Dios le pregunta A Ezequiel Vivirán estos huesos secos Ezequiel en la visión Dice yo no sé Tú lo sabes Y Dios le dijo Habla sobre los huesos secos Y vivirán Y él dice Yo hablé Como el Señor me dijo Hay un tiempo Para establecer Y declarar la palabra Hoy día Se nos han enseñado Que tú declaras Y estableces Y las cosas se te dan Pero a la verdad No se te dan Y al no darte Te haces el loco Y sigues tu camino Pero por dentro de ti Y queda una duda Queda una piedrita En tu caminar de la fe Pero si ahí decía Que yo lo declaro Dice el libro de Job Que una cosa se establecerá Y la declaras Y la obtendrás ¿Realmente eso es fe? ¿Hará Dios las cosas Solo porque yo las declaro Y porque las anhelo? Porque las declaro con fe Y las quiero con fe Ese es el objeto Correcto de la fe ¿Es mi fe fe? ¿Es mi fe lo que yo creo La verdadera fe Que habla la Biblia? ¿Soy un hombre de fe Porque le pido algo a Dios Y Dios me lo da? ¿Esa es mi fe? ¿Alguien tiene más fe que yo Porque le pide más cosas a Dios Y Dios se las da? ¿Tengo fe porque Simplemente Dios Me va a hacer un milagro? Miremos el primer milagro Que hicieron los discípulos Del Cordero Después de que el Espíritu Santo Los llenó de Cristo Vayamos a Hechos capítulo 13 Versículo 12 al 13 Vamos a leer de la Nueva versión internacional Al ver esto Pedro les dijo Al ver esto El milagro que había hecho En el cojo de la puerta De la hermosa ¿Se recuerdan? Pueblo de Israel ¿Por qué les sorprende Lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran Como si por nuestro propio Poder o virtud Hubiéramos hecho Caminar a este hombre? El Dios de Abraham De Isaac y de Jacob El Dios de nuestros Antepasados Ha glorificado A su siervo Jesús Ustedes lo entregaron Y lo rechazaron Antipilatos Aunque este Había decidido Soltarlos Está hablando aquí De la sanidad Del cojo Pedro y Juan Hicieron un milagro Tan sobrenatural Tan notado Un hombre Que de nacimiento Había nacido Paralítico Cojo Que lo ponían En la puerta Del templo De Jerusalén Donde llegaban Todos los judíos De Jerusalén Y todos los judíos Que habían sido Esparcidos Por el mundo Conocido Pasaban por ahí Me es sorprendente Que el Señor Jesucristo Pasó ahí Con sus doce discípulos Y no lo sanó ¿Podía el Señor Jesucristo Haberlo sanado? Claro que sí Pero no lo sanó Y un día Va Pedro y Juan Allá a orar Ellos no le daban Permiso de entrar Y orar Adentro del templo Sino que oraban Afuera En un portículo Y el hombre Les pide dinero Les pide una limosna Y ellos le dicen Te voy a dar Algo más Que dinero físico Si te doy Dinero físico Solo te va A ayudar A comprar un pedazo De pan Pero te vamos A dar lo que tenemos La vida plena De Cristo Para que no estés Dependiendo De que alguien Te dé Vamos a llenarte De Cristo No solamente Te va a sanar Te va a librar Pero te va a hacer Una nueva criatura Ellos hacen Tremendo milagro ¿Y qué hacen Los religiosos? Se lo llevan Arrestado Delante de los fariseos De los seduceos De los intérpretes De la ley Lo llevan a la sinagoga Hacen un meeting De emergencia Y lo ponen A ellos dos En medio Y le dice Expliquen Ahora ellos Tienen que explicar La primera sanidad Del primer milagro Que no que hizo Jesús Que hicieron ellos Y lo primero Que Pedro Hace Es Pedro Se corre De la escena Pedro Se corre De la escena Y le dice Pero por qué Nos miran A nosotros Como si Que con nuestro poder Nosotros hicimos Ese milagro Él se corre De la escena Dice Nosotros no tenemos Nada que ver Con esto Esto lo hicimos En el nombre De Jesús Ahí nos damos cuenta Que cada milagro No es para que Nos sentamos Super poderosos No es para que Usemos el milagro Para que nuestro Ministerio sea conocido Que yo sea conocido Ningún milagro Es para glorificar Nada terrenal Todos los milagros Son para glorificar A Cristo Jesús Aprendamos eso Y Dios te va a usar Como un instrumento Para hacer milagros Estamos acá Versículo 16 Por la fe En el nombre De Jesús Él ha recibido Él ha recibido A este hombre A quien ustedes Ven y conocen ¿Te das cuenta? Por la fe En el nombre De Jesús En otras palabras Si nosotros Creemos Que Jesucristo Puede hacer Un milagro Podemos Obtener milagros Esta es una fe La cual Nosotros Hemos conocido Bastante Dice Él ha restablecido A este hombre A quien ustedes Ven y conocen ¿Ves? Esa fe Que viene Por medio De Jesucristo Lo ha sanado Por completo Como les consta A ustedes Fueron muy claros Los apóstoles ¿Sí o no? Entonces Hay una fe Inicial Para obtener Milagros Pero Es esta fe Puesta Correctamente Tiene que ser Una fe Puesta Correctamente En el nombre De Jesús No en mi fe No en mi palabra Declarada Los apóstoles No llegaron Oh somos Tremendos Hombre de fe Mira lo que Lo obtuvimos Pero Jesús Hizo Pero yo tenía fe A veces Cuando no suceden Los milagros Los evangelistas O los pastores Los apóstoles Dicen es que no tuviste fe Es que no veniste con fe Y le echan la culpa A la persona Es fe En el nombre De Jesús Ellos lo están Lo están clarificando Por la fe En el nombre De Jesús ¿Sí? La gente Será sanada Cuando pone su fe En el nombre De Jesús ¿Estamos bien Hasta ahí? Pero hay otras dimensiones De fe ¿Sí? Esta no es una mala fe Es una fe válida Es una fe bíblica Es una fe evangelística Es una fe inicial ¿Sí o no? Sin embargo Digan Sin embargo Esta clase de fe No sirve No la podemos usar Como Como una fe Donde podemos basar Nuestra vida cristiana Nuestra salvación ¿Por qué? Porque a veces Los milagros suceden Y a veces Los milagros No suceden Yo no puedo Ni tú Fundamentar Nuestra vida En esta fe Porque el día Que Dios No resuelva Mi problema El día Que no resuelva Mi milagro Mi fe Se desborona Me lleno De ansiedad ¿Por qué? Porque mi fe Estuvo Cimentada Y mi fe Tiene que ver Con cosas Circunstanciales O sea Que cambian ¿Me estoy explicando? Si yo pongo Mi fe En las circunstancias Me voy a Desilusionar Tarde o temprano La fe De milagros No puede ser La fe En la cual Yo voy a basar Mi salvación No puede ser La fe Que yo voy a Edificar Mi relación Con Cristo Porque esa fe Es para milagros Y que pasa Si Dios No hace el milagro Cuando yo quiero Como yo quiero La forma en que yo Estaba esperando Que Él hiciera Ese milagro No es una fe Para edificar Es una fe Para obtener Cosas de Dios Un ejemplo Bien clarito Para que lo entiendan En Miami Si en el condado De Oramos Y clamamos Y pusimos Nuestra fe Que el ojo Del huracán No iba a venir A ser destrucción ¿Verdad? Si o no Bueno Los hermanos Los pastores Los evangelistas Los apóstoles De Cayo Hueso También pusieron Su fe En el nombre De Jesús Que no iba a pasar Para ahí Y vemos Las fotos Arrasó Con todo aquello O sea Nosotros tenemos Más fe Que ellos Que me dicen De Puerto Rico La primera vez Los pastores Los hermanitos Orando Clamando Gloria a Dios Y la segunda Lo partió en dos Están sin luz Incomunicados No tienen fe Ellos Te das cuenta Que no podemos Basar nuestro Caminar Con Dios Nuestra relación Con Dios En esa fe Basada en milagros Si obtengo Mi petición O no Y esto es muy Importante Las clases De nuevos Creyentes Van a ser Bien diferentes Les vamos A empezar Hablando De la verdad Del evangelio De la verdad Del reino De Dios De la verdad De lo que es La bendición Así ellos No tienen que ser Nuevamente Verdad Enseñados Reeducados Simplemente Se educan Correctamente Cuando no nos Educamos Completamente Tenemos que ser Reeducados Si nos educan Con la verdad Simplemente Entramos Sabiendo La verdad De Cristo Amén Entonces Esta fe Que estoy hablando No es El tema De mi predicación La hablé Para que ustedes Pudieran hacer Una diferencia Quiero hablarles Una fe Buena Sólida En la cual Podemos Fundamentar Nuestro cristianismo No que la otra No sea buena Es buena Para Recibir Milagros Pero a veces No recibo Milagros Entonces Me voy a Desplomar Voy a dejar De creer Voy a dejar De ir a la iglesia Voy a dejar De servir al Señor Porque no me hizo Ese milagro Porque estamos Edificando Nuestra Nuestra Creencia Nuestro caminar Nuestro cristianismo En una fe Que no fue diseñada Para eso Amén Vamos al libro De Judas Pero no Judas Iscariote Sino Judas Tadeo Judas Tadeo Era uno de los Doce de Jesús Era uno de los Discípulos Del Cordero Vayamos a Judas Vamos a leer Veinte y veintiuno Judas solo tiene Un capítulo Así que Ustedes en cambio Queridos hermanos Oigan Oigan por favor Con el libro espiritual Manténgase en el amor De Dios Yo no quiero que pasen Toda la explicación El concepto Buscando el versículo En su Biblia Por eso se los pongo ahí Créeme que va a estar En su Biblia Primero reciban Este concepto ¿Me entiendes? Porque soy un maestro Y hay un patrón Y hay Un ¿Cómo te digo yo? Estamos enseñando Y vamos avanzando Y vamos escalando Y hay un momento Pero si yo empiezo A buscar mi Biblia Le doy cuarenta vueltas Para buscar una página Que es el libro de Judas Me estoy perdiendo La continuación Porque la enseñanza Viene siendo Como eslabones De una cadena Esa es la razón Por la cual Les pongo Las enseñanzas Ahí yo sé Que ustedes Son de la escuela De antigua Y tienen que Buscarlo en su Biblia Pero más me interesa Que reciban esta revelación Y en su casa Lo busquen en su Biblia Les aseguro Que todo lo que predico Está en su Biblia ¿Cómo así pasó? Porque eso Yo lo agarro de la Biblia Yo le pongo Copy and paste De la Biblia No es de la Biblia Del libro de Mormón No, no es de Reina Valera Nueva versión internacional Estamos acá Pero quiero que Miren esto Por favor En cambio Ustedes en cambio Queridos hermanos Manténganse En el amor de Dios Paremos ahí Si nos mantenemos En el amor de Dios Manteniéndonos En el amor No humano Sino de Dios Edificándose Sobre la base De su santísima fe Yo subrayé Santísima Y orando En el Espíritu Santo Judas me está hablando De otra fe Que no está basada En milagros Que no está basada En lo que yo deseo Un ardiente Anhelo De obtener Un milagro No está hablando De esa fe Judas está hablando De la santísima fe Y dice Que si nos mantenemos Verdad Edificando Sobre la base De nuestra santísima fe Y orando En el Espíritu Santo Mientras esperan Que nuestro Señor Jesucristo En su misericordia Les conceda Vida eterna Digan Digan Edificando Sobre la base De su santísima fe Edificando Sobre la base De su santísima fe Hay una fe Iglesia Hay una fe Hermanos Señores y señoras Hay una fe Que si sirve Como fundamento Para todo Lo que vamos A edificar Y Judas La llama Santísima fe Quiero que lo Absorban Quiero que vayan Ordenando Sus pensamientos Porque no sé Cuántos años Tienes de cristiano Y has Edificado Sobre la fe De milagros Y muchos Ministerios Están edificados Sobre la fe De milagros Y hacen Campaña De sanear Milagros Llegan Mil personas Pasan Adelante Los cinco Testimonios Que se sanaron Y que pasó De los De los Novecientos Noventa y cinco Que no se sanaron No se mencionan Se esconden Se van ahí Humillados A su esquinita Y se le hace Una gran Alarde A los cinco Que si Dios sanó Dice Judas Que esa No es La base De nuestra fe ¿Cuál es La base Entonces De nuestra fe Hay una fe Que yo les dije Que sirve Para edificar Es una fe Sólida La otra No es No es Que no sea De Dios Pero no Depende De nosotros Depende de Dios Que haga el milagro Aquí pueden pasar Diez personas Con sida Y vamos A orar Con fe Con Con cada uno De ellos Pero Algunos Dios lo va a sanar Otros no Y que tal Si no sana Nadie No voy a creer En Dios No voy a seguir En el cristianismo Me voy a regresar Al mundo Voy a hacer un pacto Con el diablo No Porque no estamos Edificados En la fe Que sirve Para obtener Algo Algo circunstancial Y si hay Un predicador Un apóstol Un evangelista Que tiene el don De sanidad Va a usar Esa fe Para hacer crecer Su iglesia Pero su iglesia Está basada En puros milagros Entonces cuando Dios No le resuelve Se van de la iglesia Y tienen que traer Gente basada En puros milagros No podemos Edificar No podemos Llevar A la madurez Solamente Engañando a la gente Que Dios Lo va a librar Que Dios Le va a dar El milagro Que le va a dar El rompimiento Esa no es La fe Que predicaron Los discípulos De Jesús Lo vamos a ver En lo que nos queda Del tiempo hoy Y lo vamos a ver El domingo En la mañana Creemos en milagros Creemos en milagros Creemos en lo Sabonatural Creemos en lo Natural Nos gusta que Dios Nos haga milagros Nos encanta Pero no tenemos La garantía Que lo va a hacer Toda la vida Si Pedrito Esta fe Se caracteriza Por cuatro elementos Básicos La santísima fe Es la fe Que se debate Entre lo visible Y lo invisible Me dejo llevar Por lo que estoy viendo Yo veo que Este mes No me va A dar Para pagar la renta Y las arretas De crédito Y estoy viendo Allí que no va A tener suficiente dinero O voy a creerle A Dios Que si busco Primeramente El reino De su justicia Dios me va A dar todo Por añadido Esta fe Se debate Entre lo temporal Y lo eterno Entre lo temporal Y lo eterno Fuimos a visitar A una familia Y nos contaba Ella Que tenía Para sacar El diezmo Pero si sacaba Su diezmo No le iba a dar Para pagar El mortgage De su casa Y dice No me importa Yo voy a traer Mi diezmo Al señor Estamos hablando De una semana Atrás Y trajo Y trajo su diezmo Creo que Al segundo día Le llegó Un email De parte De su Companía De mortgage Que ella Hizo una Remodelación Una Que re Modificación Una Modificación Y todos Los años Le llegaba 500 dólares O mil dólares Para su Cumpleaños Y ella Como estuvo Anteriormente Un poquito Tarde Porque trajo Su diezmo Al señor Y estuvo Un poquito Tarde Para pagar Su mortgage No que era Ya delincuente Pero no No pagó La semana Que tenía Que pagarlo Dijo Este año No me haga Regalo Y cuando Ve la sorpresa Le dieron 5000 dólares Abrió su celular Vio el email Y le enseñó Mire pastor Como Dios honra Por eso Que es una fe Que se debate Entre lo visible Lo invisible Lo temporal Lo eterno Es una fe Que se debate Entre lo interno Y lo externo Es una fe Que pelea Entre lo sensorial Y lo espiritual Seguimos Entonces Con este Enfoque Nos vamos A ir al libro De hebreos Que habla De la fe Ustedes saben Que el libro De hebreos Habla de la fe ¿Verdad que sí? Y está El versículo Que tanto Nos gusta Y nos han Adoctrinado Y lo decimos Y lo repetimos ¿Sí? Pero Queremos ver Una fe Sólida Que es la Santísima fe Una fe Firme Que sí Sirve Como fundamento Para nuestra Vida Y como Para posicionarnos En el evangelio Y es En esa fe Que vamos A edificar Esa fe Tú le Si tú Le pones Todas las fichas Le apuestas Todo por el todo No la fe de milagro Pero la santísima fe Esa sí Te la juegas Todo por el todo Que nunca Vas a perder Amén Entonces Hay una santísima fe La cual Vamos a estudiar La cual Si tiene La fuerza Para soportar Todo lo que En ella Vamos a construir Todo lo que En ella Vamos a ir Edificando Entonces En Hebreos 11 Está el Famosísimo Versículo De la fe En Hebreos 11 Habla de los Héroes De la fe Pero El Tema De la fe No comienza Allí No comienza En Hebreos 11 Comienza Antes Y el autor De los Hebreos El escritor De los Hebreos Que se cree Que es el Apóstol Pablo En aquel tiempo Pues no había Capítulos Ni versículos Era una Carta Corrida ¿Verdad que Sí? Pero él No comienza Edificando Ni hablando De la fe En Hebreos 11 Comienza Antes Hebreos 9 Hebreos 10 Hebreos Es un libro Muy interesante Hebreos Habla de la Supremacía De Cristo Que Cristo Es mayor Que Moisés Que Elías Habla de los Pactos Hebreos Habla del Antiguo Pacto Habla del Nuevo Pacto El libro De Hebreos Habla del Sacerdocio Habla del Sacerdocio De Aarón Habla del Sacerdocio De Melquisedec Habla del Sacerdocio De Cristo ¿Sí? Y ojo Porque le están Escribiendo A los Hebreos Gente Que abrazó La gracia Judíos Que creían En la ley Que les Predicaron Que Cristo Era el Mesías Que somos Salvos Por gracia Y no Por obras Ellos Abrazaron El evangelio De la Gracia Recibieron Por fe Que Cristo Era el Mesías Pero Estaban Tentados A regresar Al viejo Pacto Como hoy Los judaizantes Que vienen Y nos quieren Llevar a su Iglesia Para que Regresemos A la Torá Y al Viejo Pacto Esos Espíritus No se Han muertos Están Vivos En el Día De hoy Y ellos Pescan En las Iglesias No Pescan En los Impíos No pescan En las Plazas Pescan En las Peceras Entonces Vamos a ver Que la Misma Palabra Se Explique Cuando el Hombre Quiere Explicar Demasiada La Biblia A veces Trae Confusión Pero la Biblia Es Clara Y ella Se Explica Por sí Mismo Si yo La Quiero Explicar Demasiado La Puedo Distorsionar Pero Si ella Se Explica A sí Mismo Va A ser Clara Contundente Y para Entender La Biblia Lo mejor Es Estudiar Los Capítulos Antes Y Después Para Entender El Contexto En Lo Cuál Se Habló Amén Y la Misma Palabra Va A traer Luz Va A traer Verdad Va A traer Revelación Entonces Hebreos 11 Habla De La Fe Vamos A ir Un Poquito Vamos A Hebreos 10 26 Dice Porque Si Continuamos Pecando Deliberadamente Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad Ya No Queda Sacrificio Alguno Por Los Pecados Si Nosotros No Sabemos A Quién Le Están Escribiendo Esta Carta Pues La Conclusión Es Me Voy Al Infierno Dice Porque Si Continuamos Pecando Deliberadamente Después De Haber Recibido El Conocimiento De La Verdad Ya No Queda Sacrificio Alguno Por Nuestros Pecados Si Yo Antes De Venir A Cristo Era Convertí Tengo Muchos Años Y Amo A Cristo Soy Un Cristiano Soy Líder En La Iglesia Y Sigo Mintiendo Ahí Está Diciendo Que Ya No Queda Más Sacrificio Por Mis Pecados O Sea Me Voy Al Infierno Sin Embargo La Biblia También Dice Que La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Y La Sangre De Cristo Dice Que Si Confesáramos 10 25 Está Hablando Del Pecado De Volver Atrás A La Ley Está Hablando Del Pecado De Volver Nuevamente A La Torá A Los Ritos A La Luna Llenas A Observar El Sábado Todo Lo Que Conforma La Ley Eso Es Lo Que Está Hablando La Biblia No Está Hablando De Los Pecados Individuales Porque La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Sino Es Una Advertencia Es Una Advertencia Sobre El Pecado Que Nos Priva De Toda Gracia Que Es El Pecado De Volver Atrás El Pecado De Regresar Atrás El Deslizarse Y Todo Lo Que Advierte En Contra Para No Volver Nuevamente Al Judaísmo Al Viejo Pacto Entonces Lo Si Leemos El Libro De Galatas Es Que Si Abrazaste La Sangre Del Nuevo Pacto Si Vuelves Atrás Ya No Hay Más Sacrificio Por Los Pecados También Lo Dicen Galatas Lo Acabamos De Leer Ahorita En Hebreos Pero Galatas También Dice Lo Mismo Lo Repite Nuevamente Porque Te Recuerdas Oh Galatas Insensatos Quien Los Hechizó Para Volver Nuevamente A Donde Veniste Ya Habían Sido Libres Eso Lo Que Temía El Apóstol Pablo Que Él Edificaba Sobre Esta Santísima Fe Que Somos Salvos Por Gracia No Por Obras No Por La Ley Y Después Cuando Él Sigan Creyendo En Cristo Él Es El Mesías No Lo Podemos Negar Pero Tienen Que Regresar A La Ley Invalidaban El Sacrificio De Cristo Y Los Ataban Nuevamente A Las Creencias ¿Por Qué? Porque Si Los Regresaban A La Ley Ellos Prácticamente Eran Los Dueños De La Ley Había Que Diezmar A Ellos Había Que Rendir La Obediencia A Ellos Y ¿Te das Cuenta Cómo Funcionaba Y Todavía Sucede Así Y Alguien Dice Pero Pastor ¿Cuál Es El Problema Del Antiguo Pacto Y Del Nuevo Pacto Los 66 Libros No Son La Biblia No Es La Palabra Inspirada Por Dios Hay Una Diferencia Yo No Estoy Hablando Del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Es Libro De Génesis ¿Verdad Que Si? No Tiene Que Ver Nada Con La Ley La Ley Se La Dio Dios A Moisés En El Monte Sinaí Que Era Un Compromiso Que Era Una Carta Para Casarse Con Israel Verdad Que Si Era Un Convenio Pero Está Está Las Profecías De Daniel Y Están Muchas Cosas Para El Futuro Está La Creación Estoy Hablando Del Antiguo Testamento Estoy Hablando Del Antiguo Pacto Que Entonces Que Pasa Si Yo Vuelvo Al Viejo Pacto Bueno El Apóstol Pablo Muy Claramente En Romanos 7 Le Da Una Analogía Del Matrimonio Romanos 7 7 No Se Si Mariel Me Lo Puede Poner En El Power Point No Estaba En El Bosquejo Original Pero El Señor Le Habla Mientras Uno estudia Si Yo Estudio Esto Otro Rato Me Da Más Cosas Y así Es Romanos 7 7 Donde Dice Acaso Ignoráis Hermanos Si Romanos 7 Versículo 7 En Adelante Acaso Ignoráis Hermanos Pues Hablo Con Los Que Conocen La Ley Que La Ley Se Enseñorea Que La Ley Se Enseñorea Del Hombre Entre Tanto Este Vive 7 1 Si Y 2 Perdón Romanos 7 1 Y 2 Ajá Gracias Ahora Si Acaso Ignoráis Hermanos Pues Hablo Con Los Que Conocen La Ley Aquí Le Estaba Hablando A Los Hebreos Verdad Conocen La Ley Si Que La Ley Se Enseñorea Del Hombre Entre Tanto Que Este Vive Porque La Mujer Casada Está Sujeta Por La Ley Al Marido Mientras Este Vive Pero Si El Marido Muere Ella Queda Libre De La Ley Del Marido Está Hablando De La Ley Si O No Así Que Si En Vida Del Marido Se Uniere Con Otro Varón Será Llamada Adúltera Pero Si Su Marido Muriere Es Libre De Esta Ley De Tal Manera Que Si Se Uniere A Otro Marido No Será Adúltera Así También Vosotros Hermanos Míos Habéis Muerto A La Ley Mediante El Cuerpo De Cristo Para Para Dios Esto A Mí Me Aclaró Estuvimos Haciendo Devocional En La Casa Con Los Niños Con La Pastora Y Dije Oh My God Aquí Yo Puedo Explicar Por Que No Podemos Regresar Al Antiguo Pacto Porque La Gente A Veces Se Dice Que Tiene De Malo Nos Enseñaron Que Todo Era Lo Mismo Verdad Que Si El Antiguo Pacto El Antiguo Testamento Y Habla De Cristo No Aquello Era Sombra Y Figura De Lo Por Venir Ya Tenemos Lo Auténtico Porque Nos Vamos A Quedar Con La Sombra Y Con La Figura Cuando Ya Tenemos Lo Real Entonces La Revelación Del Nuevo Pacto A Estos Hermanos Les Generó Mucha Lucha Y Mucho Sufrimiento Porque Porque Era Que Ellos Iban En Contra De Lo Tradiciones De Toda Su Cultura Todo Lo Que Habían Aprendido Por Cuatro Mil Años Ahora Venían Los Apóstoles De Jesucristo Enseñando El Evangelio De Cristo Y Claro Que Muchos Problemas Le Ocasionó Entonces Ahora Pablo Empieza A Animarlos A Ellos Y Hablar De La Fe En Hebreos 10 32 O El Escritor De Los Hebreos Vamos A Hebreos 10 32 Dice Recuerden Aquellos Días Pasados Cuando Ustedes Después De Haber Sido Iluminados Sostuvieron Una Dura Lucha Y Soportar Muchos Sufrimientos Algunas Veces Se Vieron Expuestos Públicamente Al Insulto Y A La Persecución Otras Veces Se Solidarizaron Con Los Que Eran Tratados De Igual Manera Está Hablando A Los Hebreos Que Se Convirtieron Al Evangelio Los Apalearon Los Vituperaron Más o Menos Como Tú Y Yo Cuando Salimos Del Catolicismo Y Toda Nuestra Familia Era Católica Nosotros Éramos Los Únicos Evangélicos Y Nos Dieron Palo Solo Que Palo Con La Boca Despreciando Algunos Su Papá Les Dijo Ya No Eres Mi Hijo Te Desprecio Bueno En Aquel Tiempo Todo Era Físico Era Palo De Verdad Si Versículo 24 También Se Compadecieron De Los Encarcelados Y Cuando Ustedes Les Confiscaron Sus Bienes Lo Aceptaron Con Alegría Consciente De Que Tenían Un Patrimonio Mejor Y Más Permanente Así Que No Pierdan La Confianza Porque Esta Será Grandemente Recompensada Le Dice No Pierdan La Confianza Es El Peligro En Medio De Las Luchas De Las Tribulaciones De Las Pérdidas De Los Despojos Si Nuestra Fe No Está Cimentada En La Santísima Fe Vamos A Perder Nuestra Fe En Cristo Vamos A Perder Nuestra Confianza Porque Fe Es Confianza Verdad Que Si En Evangelismo Hacíamos La Ilustración De La Silla Verdad Si Yo Pongo Una Silla Y Tú Te Sientas Tú Tienes La Confianza Que Esta Silla Te Va Aguantar Y Así Tú Tienes Que Sentarte En Cristo Para La Vida Eterna Sostenerte De Tus Pies Tus Pies Son Tus Obras Son Tus Logros Son Las Buenas Obras Que Has Hecho Pero La Salvación Es Por Cristo A Ver Y Si Siéntate Te Sentaste Levantaste Tus Piecitos Si Te Caíste No Eso Significa Confiar En Cristo Para La Salvación Se Recuerdan De Arriba Y De Los Lados Y La Silla Hizo Pacapum Y No Pude Yo Usar Mi Ilustración Ustedes Serían Fue Un Caso Real El Hombre Hizo Pau Y Yo Le Hablé Ten Cuidado De No Pecar Porque Te Vas A Caer Así Cambié La Ilustración Inmediatamente No Desperdicie El Somatón Que Se Dio Con La Silla Volvamos A La Palabra De Dios Entonces Ese Es El Peligro Por Eso Que Somos Una Familia Por Eso Que Nos Congregamos Porque Muchas Personas Que Estaban Danzando Y Cantando Y En Fuego Viene Un Problema Real En Serio Pierden Algo Se Les Muere Algo No Se No Les Resulta Lo Que Estaban Creyendo Se Alejan De La Iglesia Ahí Es Donde Tenemos Que Corriendo A Que Vuelvan A Creer A Que Confíen En Cristo Como Dijo El Profeta Jonathan Pueden Ser Pruebas Pueden Ser Circunstancias Que Nosotros Tenemos Abierto La Puerta Pueden Ser Consecuencias ¿Verdad Que Si? Pero Los Que Aman A Dios Todo Les Sirve Para Bien Es Muy Importante Que Los Hermanos Lo Carguen Le Metan La Mano A A Cristo Le Ayudaron A Llevar La Cruz A Veces La Cruz Se Torna Tan Pesada Que Uno Quiere Botarla Y Dejarla Allí Y No Continuar Estoy Hablando A Gente Real Pero Ahí Están Los Hermanos Tranquilo Te Meten El Hombro Simón De Sirene Que Venía De África Si Le Metió La Mano Le Ayudó A Jesús A Llevar Su Cruz Eso Es Lo Importante Y Eso Es Te Pedir Ayuda De Ser Sincero De Abrir Nuestro Corazón Estoy Seguro Que Ningún Hermano Ninguna Hermana Te Va A Negar Una Palabra De Ánimo Los Mentores Los Líder Los Ancianos Vayan A Las Casas Hay Algo Cuando Tú Entras A Una Casa Tú Irradias Luz Tú Irradias Amor La Cara De Las Personas Le Cambian Vayan A Las Casas La Tomen Su Tiempo Ellos Valoran Que Ustedes Están Ocupados Pero Se Tomaron Su Tiempo Para Ir A Visitarlos No Pierdan La Confianza ¿Por qué? Porque En Medio De Las Luchas Uno Tiende A Tender La Confianza ¿Ves? Versículo 36 Dice Ustedes Necesitan Perseverar Para Que Después De Haber Cumplido La Voluntad De Dios Reciban Lo Prometido Ahora Si Empezamos A Hebreos Once Uno Hice Una Introducción De Cuarenta Minutos Pero Vale La Pena Porque Tenemos Que Derrumbar El Cimiento De La Fe De Milagros Para Identificar Nuestra Vida Y Cuarenta Minutos No Es Mucho El Domingo Vamos A Volver A Repetir Un Poco Esto Y A A Añadir Hebreos Once Uno Se Los Voy A Leer De La Nueva Versión Internacional Ahora Bien La Fe Es La Garantía De Lo Que Se Espera La Certeza De Lo Que No Se Ve Que Es La Fe La Garantía De Lo Que Se Espera La Certeza De Lo Que No Se Ve Ustedes No Se Imaginan Cuántas Prédicas Administraciones Conferencias Apostólicas He Escuchado Solo De Este Versículo Nada Más Hebreos Once Uno Después La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera La Convicción De Lo Que No Se Ve Dice Reina Valera Y Empiezan A Hablar Hermanos Tenemos Que Tener Fe Porque Aunque No Lo Miremos Aunque No Veas El Milagro Viene Y Tienes Que Tener La Certeza Como Una Mujer Embarazada Que Está Embarazada Pero Un Día Va A Luz Así Que Poner Nuestra Fe Porque Dios Te Va A Pagar La Renta Te Va Dar La Bicicleta Te Va El Caballo Te Va El Carro Y Tenemos Que Tener Fe Para Obtener Aquello De Dios He Oído Miles Y Miles De Predicas Hebreos 11 1 Solamente De De Ese Texto No Te Hablan De Lo Anterior No Van Y No Edifican De Lo Que Está Hablando El Autor De Los Hebreos A Quien Él Está Hablando Que Tipo De Fe Para Donde Va No Te Hablan Después De Todos Los Versículos De Hebreos 11 1 Que Son Tan Importantes Porque El escritor De Hebreos No Escribía Simplemente Un Versículo Y Se Que Mantenerse Firme Y Tienen Que Esperar Y Creerlo Porque Ahí Viene La Bendición En Camino Se Nos Ha Predicado Tanto Acerca De Hebreos 1 Y La Imagen Es Esta Póngame Atención Porque Entré Al Cuerpo De La Prédica El Hombre Pide A Dios Y Dios Responde Y El Hombre Recibe Así Es Como Nos Han Enseñado Hebreos 11 1 Para 11 1 Para Decir Hermanitos Anímense Gloria a Dios Tienes Que Creerle A Dios A Un Milagro Viene Un Rompimiento Le Decimos Hermana Cree Cree La Palabra Dice Que La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Tienes Que Tener La Convicción De Lo Que No Se Ve Así Que Lo Que Lo Que Sea Que Tú Estás Esperando Cré Porque Pronto Lo Vendrás Algún Día Dios Lo Va A Manifestar Gloria Dios Aleluya El Hombre Pide Si Dios Responde Dios Le Contesta Y El Hombre Obtiene La Petición De Dios Eso Es Todo Lo Que Se Nos Ha Enseñado De La Fe Usando Hebreos 11 1 Si Pero Quieren Que Le Diga Una Verdad A Eso No Se Está Refiriendo El Escritor De Hebreos No Tiene Que Ver Con La Fe De Que El Hombre Pide El Hombre Recibe Y Ya De Ninguna Manera Hebreos 11 Nunca Habla De Esto Y Le Voy A Explicar Por La Palabra No Por Argumentos Míos No Porque Yo Me Lo Inventé La Figura De Hebreos 11 Sobre La Fe Realmente Iglesia Realmente Como Nos Han Enseñado Es El Hombre Pidiendo Y Dios Dando Y El Hombre Agradeciendo Y Es Realmente Lo Opuesto Hebreos Te Enseña Un Dios Que Pide Un Hombre Que Ofrece Y Dios Recibe Y Esto Es Fe Y Es Otra Dimensión De Fe Que Yo Les Quiero Dar Es Dios Pidiéndole Al Hombre El Hombre Dándole A Dios Y Dios Recibe Y Se Les Cuenta Por Fe No Es La Fe De Los Milagros La Fe Evangelística La Fe Inicial Que No Está Mala Pero No Vamos A Basar Nuestro Evangelio En Edificar Nuestro Evangelio Sobre La Fe De Los Milagros Si O No Entonces Por Otro Lado Hebreos Dice Que La Fe La Confianza De Lo Que Se Espera Entonces La Pregunta Correcta Es Que Se Espera Hebreos 11 1 Dice Que La Fe La Convicción De Lo Que No Se Ve La Pregunta Es Que Es Lo Que No Se Ve Y Cuando Lo Sacamos Del Contexto Lo Que Se Espera Es El Milagro Lo Que No Se Ve Lo Que Estamos Embarazados Que Pronto Vamos A Dar A Luz Y Lo Veremos Será Esto La Verdadera Fe Mejor Vamos A La Palabra Continuemos Con Los Versículos Y El Libro De Hebreos No Es Un Libro Evangelístico No Es Pablo Yendo A Corintios No Es Pablo Yendo A Atenas A Explicar A Explicar Y A Tratar De Evangelizar A Los Idólatras A Los Impíos El Libro De Hebreos No Es Un Libro Tratando De Convencer A Los Incrédulos Es Un Apóstol Tratando De Edificar Un Fundamento Sólido De La Fe Lo Estoy Aburriendo Ok Estoy Explicando Porque Es Un Concepto Nuevo Ok Vamos Al Versículo 2 Ya Leímos El Versículo 1 Habla De La Fe El Famoso Versículo Que Todos No Sabemos De Memoria Número 2 Dice Gracias A Ellos Fueron Aprobados Los Antiguos O Sea Que Hay Una Dimensión De Fe Que Nos Aprueba Delante De Dios Versículo 3 Por La Fe Entendemos Que El Universo Fue Formado Por La Palabra De Dios De Modo Que Lo Visible No Provino De Lo Que Se Ve Que Es Lo Que No Se Ve Dios Haciendo El Universo En Este Caso Se Trata De Algo Que Ya Sucedió En El Origen Dios Genes 1 1 Dios Creó El Universo Si Pero Yo Veo El Universo Yo No Pero Lo Que No Se Ve En Este Caso Es Dios Haciendo El Milagro Si Pero La Palabra Lo Dice Y Para Mi Es La Fe Sólida Yo Lo Creo No Es Esta Fe No Es Una Expectativa De Que Algo Va A Suceder Es La Certeza De Que Algo Ya Sucedió Por La Palabra Dios Hizo El Universo Y Es Un Hecho Inmutable Absoluto Punto Lo Creo Amén Entonces Que Es Lo Que No Se Ve En Este Caso No Se Ve Dios Haciendo El Universo Porque Dice La Convicción De Lo Que No Se Ve No Es El Milagro Que Yo Espero Versículo 4 Por La Fe Abel Ofreció A Dios Un Sacrificio Más Aceptable Que El De Caín Por Lo Cu Cu Recibió Testimonio De Ser Justo Pues Dios Aceptó Su Ofrenda Y Por La Fe Abel A pesar De Estar Muerto Habla Todav Diyam Iglesia ¿Quién Pide Aquí? ¿Pide Dios O Pide Abel? Dios ¿Se Da Cuenta? Abel No Está Pidiendo Nada Dice La Palabra De Dios Que Por La Fe Abel Ofreció A Dios Un Sacrificio Ahí No Le Está Pidiendo Nada Él Lo Ofreció Versículo 5 Por La Fe Enoch Fue Sacado De Este Mundo Sin Experimentar La Muerte No Fue Hallado Porque Dios Se Lo Llevó Pero Antes De Ser Llevado Recibió Testimonio De Haber Agradado A Dios ¿Qué Dice Ese Versículo Que Enoch Le Pidió A Dios Para Que Tener Fe Nada No Pidió Absolutamente Nada ¿Sabes Que Fue Lo Que Agradó A Dios Su Fe Y Lo Explica En Versículo 6 Leamos Versículo 6 En realidad Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Ya Que Cualquiera Que Se Acerca A Dios Tiene Que Creer Que Él Existe Y Que Recompensará A Quienes Lo Buscan Amén Yo No veo A Dios Pero Yo Si Creo Que Él Existe Esa Es Una Fe En La Cual Podemos Edificar Tranquilamente Eso No Cambia Eso Es Inmutable Es Más Fácil Desarrollar Una Fe Para Recibir Algo De Dios Porque Dice Dios Y Tengo Fe Que Tener Una Fe En Lo Cuál No Recibimos Nada Pero Sabemos Que Él Existe Sabemos Que Él Crió El Universo Y Tenemos Una Fe Más Segura Más Inmutable Mucha Gente Dice Le Pedí Dinero A Dios Y Me Fui De Vacaciones Está Bien Vale Esa Fe Pero Hay Otra Fe Si La Cual Está Basada En La Soberanía De Dios En El Poder De Dios Vamos Acá Versículo 7 Por La Fe No He Advertido Sobre Las Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Reverente Construyó Un Arca Para Salvar Su Familia Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Llegó A Ser Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Escúchame Bien Por La Fe No He Advertido De Las Cosas Que Aún No Se Veían ¿Qué Es Lo Que No Se Veía La Lluvia No Había Llovido Él No Sabía Lo Que Es Lluvia Es Como Los Limeños La Gente Que Vive En Lima Nunca Ha Visto Llover Fuerte Como Acá Porque Allá No Llueve En Lima Cae Simplemente Una Brisita Un Chipi Chipi Le Dicen En El Norte De Cobán No Carros Antiguos No Tiene El Lulito De Los Parabrisas Porque No Lo Necesitan No Llueve En Lima Perú Sabían Que En Lima Perú No Hay Drenaje Debajo De Las Calles Te Recuerdan Cuando Predican Los Pastores Hawayos Cuando Íbamos A dejarlos En Kendal Cayó Una Clase De Lluvia De Miami Que Cada Gota Es Un Centímetro Y Caía En El Carro Yo Diciéndome Voy A Mojar Cuando Lo Vaya A Su Casa Pero Para Ellos Algo Tremendo Bueno Lo Mismo Noé Parece Que Nació En Lima Perú Él No Había Visto La Lluvia Pero Le Creyó A Dios Y Construyó El Arca Estamos Acá Entonces Lo Que Destaca A Noé Como Hombre De Fe Es Lo Que Dios Es Porque Dios Le Dice Oye Construye Un Arca Que Va A Llover Y Él Nunca Había Visto La Lluvia Y Aún La Construye Eso Es Fe Y Por Eso Dice Por Esa Fe Condenó Al Mundo Llegó A Ser Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Iglesia Por La Fe Este Tipo Enoch Conoció El Evangelio De Cristo Aún Sin Ver A Cristo ¿Por Qué? Porque Nuestras Obras Nos Convertimos Por La Justicia Que Viene Por La Fe En Cristo Jesús La Fe De Milagro Nos Te Salvó Es La Fe Que Tú Pusiste En Cristo Jesús Tú No Estuviste El Día Que Jesús Murió Pero Crees Que Murió Por Tus Pecados Y Cuando Lo Creíste Algo Sucedió En Tu Interior Y Naciste De Nuevo Estamos Acá Vamos A Dejarlo Allí Porque Se Nos Acabó El Tiempo Pero No Tengan Pena El Domingo Tenemos La Segunda Parte Y Vamos A Predicar Lo Que Es La Santísima Fe Amén Se Entendió La Palabra Si Se Entendió Tenemos Que Iglesia Quitar Las Raíces Cuesta Estamos Con Carolina Tratando De Quitar Las Raíces Del Palo De Coco Porque El Hombre Vino Y Cortó Hasta Acá Y Yo Le Digo Y Que Todo Aquello Y Cómo La Va Arrancar Y Hay Que Rellenar Un Cráter No No Me Digo Eso Cuesta Mucho Dinero Tienes Que Para Otra Persona Y Ahí Estamos Con Carolina Con Un Mazo Una Almaga ¿Cómo Le Dice Al Almaz Almarria Mandarria Le Dice Mandarria Con Una Mandarria Pegándole A Las Raíces Del Trabajo Estamos Tratando De Quitar Las Raíces De Que Nos Edificaron En La Fe De Milagros Porque Nos Evangelizaron En La Fe De Milagros Ven A Cristo Y Cristo Te Va Salvar Ven A Cristo Y Te Va Curar El Cáncer Se Van Ahí Los Problemas Se Van Ahí Las Vicitudes La Paz Que Te Da Cristo Pablo Dice A Los Hebreos Sufrieron Despojos Sufrieron Humillaciones Por Convertirse En Cristianos Nuestra Fe Créeme Que La Fe De Los Cubanos En Cuba Cristianos No Está Basada En Milagros Ni La Fe De Los Chinos Que Es Las Iglesias Que Más Crecen En China Comunista La Iglesia Subterránea En Cuba Que No Les Dan Que Darían Los Cubanos Tener Un Espacio Como Esto Tuvieran Diez Servicio Los Domingos En La Mañana No No Es Serio Se Acaba El Primer Servicio A las Siete A las Ocho Viene Otro Y A las Nueve Se Llenar Con Aire Acondicionado Con Estas Sillas Con Este predicador Con Este Maestro Profeta Predicador De la Pastora Predica Yo Predico Más Me Gusta enseñar Escúchame Vamos A Empezar A Edificar Sobre La Santísima Fe Domingo 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 Domingo